El presidente estadounidense, Donald Trump, ha discutido con su homólogo de Irak, Barham Salih, la posible reducción de tropas extranjeras en el país árabe, según una nota de la presidencia iraquí en la que se aboga también por el respeto de la soberanía nacional tras el último cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán. Ambos líderes se han reunido en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, desde donde Trump y adelantó que tendría muchas cosas que tratar con un país al que considera amigo y con el que Estados Unidos mantiene una muy buena relación. Salih, por su parte, ha admitido que son momentos complicados no sólo para Irak, sino para toda la región, y como Trump ha recordado la colaboración bilateral en cuestiones clave como la lucha contra el terrorismo, en particular contra el grupo Estado Islámico. Trump ha esquivado ante los medios las preguntas sobre una posible reducción adicional del contingente norteamericano, alegando que los 5.000 uniformados actuales ya es un número históricamente bajo, pero la presidencia de Irak sí ha confirmado que una posible revisión del despliegue formó parte de la conversación. Salih ha abogado por mantener unas relaciones equilibradas con todos los aliados y evitar que Irak se convierta en campo de batalla de posibles tensiones después de que Estados Unidos e Irán se hayan cruzado ataques en suelo iraquí. El presidente ha llamado a respetar la voluntad ciudadana y preservar la seguridad en todo momento. El parlamento de Irak solicitó formalmente la expulsión de las tropas norteamericanas tras el bombardeo que se cobró la vida del general iraní Qasem Soleimani, criticado por las principales autoridades iraquíes. Como represalia, Teherán ordenó el disparo de misiles contra dos bases en Irak con presencia de fuerzas de Estados Unidos.